Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para Europa, buenos días para mí aquí en California, buenos mediodías para Miami, para algunos países en Latinoamérica. Daniel Spatz nuevamente. Ahí entró Chucho. Bueno, el primero, entraste. Te agradezco mucho, José Javier Acasuzo, nuestro invitado de hoy. Ayer tuvimos un invitado muy especial, Javier Frana, charlamos un montón con Javi, hoy con Chucho, el sobrenombre popular de José Acasuzo, tenista argentino. Yo no me gusta decir ex-tenista, ¿saben? Yo digo tenista, eso está en la sangre. Y él fue 20 del mundo y fue muy buen jugador de dobles también. Obtuvo muchos campeonatos de dobles, así que realmente cinco títulos de dobles, dos once finales, así que una carrera fantástica de cinco y dobles. A veces, cuando se lo recuerda a Chucho, también se lo recuerda por las dos finales de la Copa Davis, en Rusia y en Mar del Plata contra Verdasco, las finales que le tocó el partido decisivo, pero fue un gran jugador de dobles, con Sebastián Prieto, que estuvo un tiempo con Juan Martín del Potro como coach. Así que bueno, lo voy a recibir, espero que podamos tener. A veces la internet nos juega una mala pasada, pero bueno, acá por lo menos estamos bien. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Hola, acá Daniel, ¿cómo andás? Un gusto, viejo, gracias por tu tiempo, porque sé que estás con un bebé, ¿no? Sí, estoy con un bebé de once meses. Qué lindo, contame, que a mí me gusta siempre hablar de la familia, no te voy a hablar de la derecha hasta el tiempo, al revés, no te preocupes, porque estarás podrido de eso ya. Sí, sí, mi primer hijo, once meses, nació en pandemia, así que por un lado espectacular, porque bueno, mucho tiempo con él pude aprovechar, y bueno, y por otro obviamente porque es duro sin tener ayuda, y estando solo con mi mujer, pero nada, la verdad que es una experiencia espectacular y estamos muy felices con él. A mí me pasó, Chucho, yo estuve con mi primer hijo, tenía 33 años, y bueno, si bien había adoptado de mi esposa, del primer matrimonio 3, que ella tenía, ya era padre, pero esa sensación es una cosa como que al otro día yo me sentía diferente. ¿Vos cómo te sentiste? Sí, obviamente que te cambia la vida. Yo creo que lo que más me quedó es lo que me decían amigos que eran padres, es que el amor que sentís por tu hijo no lo sentís por nadie, y que es la primera vez que tenés la sensación de dar la vida por una persona, ¿no? Y bueno, y es así. Por suerte, bueno, él nació bien, si bien nació en pandemia, y bueno, mi familia vive en misiones, así que no lo pudo conocer al principio, lo conoció recién a los 5 meses, y fue todo como difícil en ese sentido, pero bueno, lo importante es que nació sano, que nació bien, a tiempo, la madre, bueno, fue un parto natural, que hoy es difícil eso, la madre se la bancó muy bien, y bueno, acá estamos, ya cumplió el 2 de mayo, el 2 de abril cumplió 11 meses, así que nada, creciendo mucho. Bueno, ¿y tu esposa de dónde es, Chucho? Esa es de Zarate, así que tenemos la familia, bueno, de ella, que nos ayuda mucho, y bueno, después mi familia lo pudo conocer, y bueno, si Dios quiere, y tenemos la posibilidad ahora, y la pandemia lo permite, poder festejar su primer año, el 2 de mayo. Bueno, cuando la conociste, ¿cómo se llama tu señora? Micaela. Micaela, ¿la conociste como tenista, retirado, cómo fue? Sí, no, ella jugó al tenis también, de chico, jugó, y bueno, nos conocemos desde muy chicos, y bueno, nos reencontramos después de muchos años, y así empezó, pero nos conocemos desde los 10, 12 años, más o menos. Mirá qué bien, ¿pero jugó pro ella? ¿Llegó a jugar procesal? Sí, jugó, jugó futuros, challengers, así que sí, bueno, después se retiró, y se dedicó a otra cosa, estuvo abogacía, y bueno, fue para otro lado. Bueno, qué lindo, bueno, le agradezco a toda la gente que va entrando, y contame un poquito ahora, ¿en qué estás? Estás con, yo estoy en California, estoy en contacto con Argentina, pero no sé todo lo de Argentina, viste, todo perfecto, aunque ahora con las redes te enterás de todo, obviamente, y los amigos, ¿pero estás con Pela todavía o ya, cómo es? Sí, sí, sigo, estoy con Guido, y bueno, él ahora está en Monte Carlo, hoy jugó, lamentablemente perdió, en primera ronda. ¿Lo viste? ¿Pudiste verlo? No lo pude ver, tenías intenciones, pero bueno, con el tema del bebé a veces es difícil, viste, coordinar los horarios, y bueno, después lo voy a ver, obviamente, en la repetición, y bueno, él está ahora con la otra persona que viaja cuando yo no voy, así que, así que nada, ahí trabajando, fue un momento difícil para él con el tema de la pandemia, que tuvo varios encierros, en Estados Unidos y en Australia, y bueno, y ahora de a poco agarrando ritmo, e intentando estar lo mejor posible para competir. Ayer me decía Javier Frana de que muchos jugadores no la pasan bien, o sea, tienen que ir y jugar, pero anímicamente, viste, está jodido, no todos pueden, a lo mejor uno los critica por los resultados malos, Chucho, pero... Sí, sí, en el caso... ¿Cómo es eso? Sí, en el caso de Guido a él le cuesta mucho porque, bueno, es una persona que... que a él le gusta por ahí salir a dar una vuelta, despejarse, él no es una persona que le gusta estar en el club todo el día, entonces, bueno, estando en club hotel, burbuja, es difícil y la verdad que es bastante hostil viajar ahora con el tema de, bueno, de que los viajes son difíciles todo el tiempo con la incertidumbre si te contagiás, si no te contagiás, de estar dos semanas encerrado en una habitación de hotel, a nosotros nos tocó dos veces cuando llegamos para jugar Cincinnati y en Australia, y, bueno, y es duro, es duro, la verdad que es difícil, pero, bueno, esas son las condiciones que tocan hoy y si uno... yo lo que siempre le digo es, al menos el circuito sigue funcionando, sigue habiendo torneos y eso es lo más importante. ¿Vos cómo se ve sentado afuera ahí de coach que haya un silencio sepulcral, no? Pero ¿por qué no hay gente, no? Porque le dicen quiet, please. No, sí, es difícil y para los jugadores es... están acostumbrados a jugar con gente, obviamente que la gente es parte del espectáculo y es lindo, es lindo jugar con gente con los estadios llenos, pero, bueno, ahora para poder que los torneos se puedan hacer y que el circuito continúe es la única forma. Así que, bueno, ojalá que esto pase rápido y que podamos volver a la normalidad, sobre todo para nosotros que estamos muy lejos y nos toca ya de por sí estar mucho tiempo fuera de casa, sin nuestros seres queridos, sin nuestras familias, y, bueno, en estas condiciones nos cuesta un poco más. Estar parado atrás de un jugador, Chucho, como vos estaban antes atrás, ¿no? Vos, de la Peña, Marcus, Orzanic, ¿verdad? Daniel también fue tu entrenador. Sí, sí. ¿Cómo te sentís? Porque debe ser... vos estabas del otro lado, a los tres metros, ¿no? Pegándole la pelota y ahora estás atrás. Sí, es difícil en el sentido... perdón que estoy transpirado recién, me juro de hacer un poquito de deporte, así que... Me parece bárbaro. No, bárbaro, por favor. Lo más difícil es que los nervios son diferentes y son otros nervios, porque cuando no depende de vos es difícil, ¿viste? A veces uno de afuera ve mucho más claro las cosas en frío y el jugador, a mí me pasó también, por ahí adentro estás entre la adrenalina, los nervios, bueno, todo un conjunto de cosas que a veces hacen que uno pierda un poco de claridad en lo que está pasando en el partido y, bueno, eso a veces es difícil porque vos se lo querés decir y encima en el tenis que no podés dar muchas indicaciones, es uno de los pocos deportes que no podés hablar y, bueno, es como que es duro vivirlo de afuera, pero, bueno, son las reglas del juego. Ojalá que algún día cambien y que podamos estar adentro de la cancha o que al menos podamos hablar desde afuera. Vos sos el estilo de coach, porque sos un tipo tranquilo, yo siempre te vi tranquilo. ¿Sos así, tranquilo, o ese motivador que no para de hablar? Dale, vamos, dale, dale. ¿Cómo, cómo...? No, no, yo soy tranquilo por lo general, cuando estoy viendo el partido no me gusta estar muy eufórico, primero porque no lo soy y, segundo, porque me parece que el jugador ya con la adrenalina propia del partido y con los nervios y con la presión que uno ya tiene de por sí en el partido, me parece que lo mejor es cuando el jugador mira afuera, por ahí lo que busca es tranquilidad, es que uno pueda, que lo vea afuera y si vos estás como nervioso, si te ve nervioso, si te ve eufórico, me parece que eso por ahí no suma, es lo que pienso yo. Igual depende con el jugador que esté también, ¿no? Hay jugadores que le gusta que lo motiven, que le estén hablando, que le estén diciendo y hay otros que no tanto, en el caso de Guido no le gusta que le hable mucho, él cuando necesita algo mira para afuera y, bueno, depende también de lo que quiera el jugador. Vos te bancabas las críticas de los entrenadores, en el sentido, obviamente, constructivas, ¿no? Porque, viste, a veces es complicado, yo soy profe y, viste, el jugador no le gusta que le digas las cosas, viste, se lo toman personal, como esto es tan egoísmo, el tenis es tan egoísta, tan... ¿Cómo eras vos? Ahora te llevo como jugador, te voy a llevar y traer un poquito para que sea dinámico. Sí, es difícil para jugadores, como que a veces no quiere escuchar la verdad o niega un poco. A mí, particularmente, me gustaba, obviamente que no, a veces me enojaba, pero después, pensándolo en frío a la larga, me daba cuenta de que tenía razón. Y ahora, siempre que sean, digamos, críticas constructivas, las acepto, incluso hasta del periodismo, o del que sea. Si son críticas con mala leche o sin fundamentos, ahí no. Y, obviamente, que jugar de tenis es muy susceptible y hay que tener mucho cuidado en la forma de que le decís las cosas, en qué momento se las decís. Y, bueno, yo trato un poco eso, nada, de volcar mi experiencia y con Guido le digo eso. O sea, yo muchas veces le digo las cosas y trato de que él entienda que se las digo porque tengo experiencia como exjugador nada más, no porque sea un sabiondo o porque sea inteligente. Simplemente le digo es porque yo pasé lo que pasaste vos. Entonces, lo sé y trato de ayudarte desde ese lado. Pero vos jugaste con Federer, con Nadal, jugaste con Djokovic, contra Djokovic. No, con Djokovic no llegué a jugar. No llegué a jugar. Él arrancaba cuando yo me estaba retirando. Bueno, pero te quería hacer esta pregunta. Jugaste con Guga y Rafa, ¿no? Finales. Una en Buenos Aires, fue tu primer gran aparición. Y después con Rafa en Sopot, ¿no? Creo que en Polonia. Sí, sí, él ganó. Su primer ATP me lo ganó a mí, en Sopot. Bueno, mirá que tenés ese honor. Ese récord. Ahora, contanos qué cosas tenían en común y qué diferencia esos dos monstruos del polvo ladrillo, ¿no? Porque los dos, no importa, quién ganó más Guga, un monstruo también. Sí, bueno, Rafa obviamente es el mejor jugador de la historia de tierra. La diferencia es que cuando yo enfrenté a Rafa, él recién estaba arrancando, digamos. Se fue en el 2004 y en el 2005 tiene su despegue que empieza a ganar en Monte Carlo, Roma, Roland Garros y todo. Ella era un muy buen jugador, pero estaba a 40 y tenía 17 años. Con Guga la diferencia era que Guga ya era el número uno del mundo cuando yo jugué esa final y, bueno, eso cambiaba mucho. Pero sin duda que Guga, cuando estaba bien, era muy difícil ganarle en polvo de ladrillo. Y la verdad que esa final que yo jugué no tuve ninguna chance de nada. Él era otro nivel realmente en ese momento y, bueno, me lo hizo sentir. ¿Qué te hacían sentir, Chucho, dentro de la cancha? ¿Esa impotencia? ¿Los dos más o menos te hacían sentir lo mismo? ¿Te hicieron sentir lo mismo? ¿Uno te dejaba jugar un poquito más que el otro? ¿Cómo esa parte me gusta mucho? Bueno, Rafa es un jugador que él, o sea, compite mucho y con mucho respeto, obviamente. Pero si él te puede ganar 6-0, 6-0, mejor. Si no te puede dar respiro, mejor. En cambio, un tipo como Federer, quizás él te va llevando, va jugando, vas tres iguales, cuatro iguales y cinco iguales. Y de repente, pum, te quiebra el saco y te ganas. Siete, cinco, seis, cuatro. Y te vas de la cancha con la sensación como que jugaste igual a igual. A veces con Rafa te hace sentir el ahogamiento, esa falta de aire, ese ritmo que te lleva a jugar él, que es muy difícil y se siente mucho. Pero bueno, también Federer, por otro lado, por momentos te hace sentir como ridículo en el sentido de que hace cosas tan impredecibles que vos es muy difícil leerlo. Y en el caso de Guga también. En ese momento era otra velocidad, tenía otro pique de bola, le picaba mucho la pelota en polvo de ladrillo y bueno, me hacía jugar muy atrás a mí. Tenía siempre la iniciativa y era difícil defender. Sí, y bueno, Roger Vick en Cincinnati que iba, creo que él arrancó 3-0 y vos te le pones 3-3. Sí, yo con Federer fue varias veces y en todos los partidos tuve como chances, digamos. Sí, muy parejo. Estaba lejos, pero en Roland Garros iba a set iguales, 5-1, arriba en el tercero, que fue el año que él ganó. Después en Cincinnati un año iba break arriba, 4-3 Isaac. En el US Open un año iba set y break arriba. Siempre fueron buenos partidos, pero bueno, siempre terminaba. Como te digo, te iba llevando y en un momento te terminaba ganando. Creo que el partido de... Siempre jugamos en cemento, salvo el de Roland Garros, que fue como el partido que más cerca estuve o que yo más cómodo me sentía. Y bueno, en dobles jugadorazos. El primer torneo jugaste con Lucho Orna, que fue mi alumno. También lo entrevisté a Lucho, en Amersdorf, en Holanda. Y después Prieto, ¿no? Bueno, pero te quiero preguntar del dobles, que no te escuché mucho hablar de dobles en las entrevistas. Se enfocaba mucho en singles. ¿Qué te destacaba del dobles? Porque jugaste 11 de finales, ganaste 5-6. Sí. No, yo jugaba el dobles más que nada para entrenar cosas para el singles. A mí me... Yo era una persona que a mí no me gustaba entrenar mucho. O sea, yo prefería competir que estar entrenando. Entonces, en vez de entrenar una hora con un jugador y jugarme un set de singles o estar en la cancha entrenando, prefería jugar el dobles. Porque primero que era competencia, que eso siempre es algo real, digamos. Intentaba practicar cosas que por ahí no hacía tanto en el single, como ir a la red, la volea, cerrar puntos adelante. Y bueno, después obviamente había una cuestión económica también, que siempre servía a jugar dobles. Y obviamente que no son los premios que hay hoy, pero bueno, también servía. Y bueno, me mantenía en competencia, me gustaba. O sea, hoy le dirías a los chicos de 14, 16, 18, si no les gusta entrenar mucho, el dobles es una buena alternativa. Sí, hoy sí. Aparte, la realidad es que hoy, si uno lo ve desde la cuestión económica, también sirve mucho. O sea, ahí hay mucho dinero en el circuito. Y está bueno, pero bueno, uno tiene también que estar preparado para... Yo, por ejemplo, jugué a dobles, pero como un complemento para el single. Nunca me hubiese dedicado solamente a jugar el dobles y viajar solamente jugando dobles. Pero bueno, yo lo pensaba así, pero está perfecto los que lo hacen. Chucho, a todos en nuestras profesiones, en los trabajadores, hay cosas que no nos gustan del ambiente de donde estamos, de donde vivimos. No me refiero al país, a la ciudad, sino al ambiente, ¿no? Puede ser el ambiente a mí, de los profesores de tenis, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, los que hablan atrás, ¿viste? De los alumnos que saben que tienen profe y es básico eso. ¿Qué no te gustaba a vos del ambiente del tour? Si algo no te gustaba, no sé. Sí, bueno, eso hay mucho. Hay mucha gente que le habla a los jugadores, ando con otros entrenadores. Eso a mí no me gusta. Yo no me gusta la gente que... Yo, por ejemplo, si un jugador está trabajando con alguien, nunca le iría a hablar para entrenarlo. Y tampoco yo, como entrenador y jefe de equipo, nunca buscaría a alguien para el equipo, en este caso Guido, que esté con trabajo. Es decir, si yo me gusta un preparador físico para Guido, nunca le iría a hablar a un preparador físico que ya estaba trabajando con un jugador. Eso no me gusta, como un poco la falta de ética, digamos, en cuanto a eso. Yo respeto los procesos y estoy con Guido. O sea, a mí me viene a buscar fe por decir que no va a pasar, pero me viene a pedir para andar. Yo tengo un compromiso hoy tomado hasta tanto con este jugador y cuando termine nos sentamos y hablamos si le interesa. Eso no me gusta. Bueno, después la falta por ahí, pero como en todos los ambientes, la falta de solidaridad. En el tenis, al ser muy individualista, obviamente cada uno defiende lo suyo. Pero bueno, creo que en todos los ambientes pasa siempre lo mismo y hay de todo. Y creo que cada uno tiene que estar tranquilo con cómo actúa y las cosas que hace. Muy claro. ¿Qué te dejó cada uno de los entrenadores, Chucho, que tuviste? Que fueron hombres, aparte de exjugadores, destacados coaches con otros jugadores también. ¿Qué te marcó? ¿Qué dirías que cada uno, un sello de cada uno? Todos, todos te dejan algo. Obviamente que todos me dejaron algo. Sí, quizás lo que hubiese hecho, obviamente con el diario del lunes, es por ahí invertir las edades y con quién entrenaba. Pero siempre que elegí un entrenador fue con la intención y porque sentía que me podían aportar algo. Y cuando llegó un momento que sentía que ya estaba, bueno, me sentaba, hablaba y terminaba la relación. Pero tuve buenos, buenos entrenadores de los cuales aprendí mucho y de los cuales hoy lo que yo intento como entrenador, obviamente que los aprendí de ellos. Claro, ¿viste qué dicen los jugadores de fútbol? Cuando preguntan, ¿yo les robé de cada coach que tuve de cada entrenador? Es que está todo inventado. O sea, no hay nada por inventar. Entonces yo creo que el mejor entrenador es el que sabe llegarle al jugador y el que sabe sacarlo mejor. Si yo sé mucho de tenis pero no le llego al jugador y el jugador no cree en lo que yo le digo, no sirve de nada. Por más de que sea el mejor entrenador del mundo, no sirve. Entonces creo que eso es lo que hay que lograr. Y bueno, esa relación que el jugador confía en lo que vos le estás pidiendo, en lo que vos le estás diciendo y esa es la mejor manera de trabajar. En el partido ese con Rodic, que vi el final de Roland Garros, ¿no? El famoso del 8-6, que vos arrancaste 0-30 sacando. Yo no me acordaba de eso, porque yo lo vi en directo en Miami, pero no había noche. Y bueno, después cuando se saluda el equipo está Orzanic, corregime, Pablo Pécora y Cristian César. El dogo que fue, quiero hacerlo público, agradecer el posible contacto. Hablame de él, porque yo tengo una excelente relación con él y sé que él te aprecia muchísimo. Siempre me habló con mucho cariño de vos. Sí, sí, estaban ellos tres. Y bueno, Cristian sí, yo siempre le digo, es un gran preparador físico. Sabe muchísimo, a mí me aportó mucho en mi carrera. Y bueno, él hoy tomó otro camino y bueno, la verdad que en cuanto a lo profesional es excelente. Yo siempre le digo que por ahí lo que lo traiciona un poco es su personalidad. En el sentido de que él es como muy, va muy para adelante, viste, va muy... Muy frontal. Muy claro. Y bueno, a veces eso por ahí con algunos jugadores es bueno, con otros no tanto. Pero bueno, como profesional de los mejores preparadores físicos que tuve, sin duda. Pero sabes que bueno, ahora estoy con el jugador, el protagonista. Entreviste a Pablo Pécora y a Cristian también. Pablo, unos conceptos clarísimos. Sí, Pablo estuvo muchos años con él y bueno, a mí me ayudó mucho. ¿En qué? A ver, Chucho, perdóname, porque quiero... Ahora ese tema quería entrar y que nos hables de eso, ¿no? No te estoy interrumpiendo, sino... ¿Hasta cuánto puede mejorar la cabeza de un...? Porque yo siempre digo, si todos con un psicólogo se ilusionarían, ¿no? Deportivo, podrían ser top 10 o top 20. Top 30, como llegaste vos. ¿Cuánto se trabaja? ¿Cuánto se trae natural? Eso me apasiona ese tema, el tema mental. Sí, yo creo que la parte mental es muy importante en un jugador de tenis. O sea, un jugador tiene que estar muy bien mentalmente para afrontar no solo la competencia, sino las situaciones que se presentan en lo que es el mundo del tenis, digamos. Como en el caso nuestro, los viajes, estar mucho tiempo afuera de casa, estar siempre arriba de un avión, en hoteles, lejos de la familia. Después, obviamente, las cosas propiamente de la competencia en sí. Y bueno, yo creo que sí, que la parte, o sea, un psicólogo puede ayudar mucho. Yo, personalmente, trabajaba mucho la parte deportiva, digamos. Las situaciones de juego de un partido, de buscar situaciones de concentración, donde cuando me iba de cabeza o me desconcentraba por algo, volver a concentrarme rápido. Hacíamos muchos ejercicios en cancha, con objetivos, para estar bien concentrado, no perder el enfoque. Y no tanto por ahí la parte personal, ¿no? De la terapia personal. Que eso por ahí, hoy yo creo que todas las personas lo necesitamos y por ahí me faltó un poco eso. Pero en lo que es la parte deportiva me ayudó mucho, sabe mucho, él trabaja en eso. Ha trabajado con muchísimos tenistas, con muchísimos deportistas y es muy bueno. Pero bueno, en ese momento yo tampoco podía también hacer otra terapia aparte, porque se ha sumado a los entrenamientos, a la parte física, a la kinesiología, todo. El día de un jugador de tenis se hace muy largo y no podés descansar. Si haces un viaje del tiempo, sacás para el partido contra Rodic, que era dos del mundo. Lo fuiste a buscar, a mí me gustó cómo le quebraste el saque. Aparte tiraste ese passing shot, ¿no? De revés cruzado. Que él se te metió a la red, el tipo te fue, el tipo decía, yo te voy a ver, pasame, ¿viste? Vos tuviste la sangre fría para pasarlo. Y después vos también fuiste a la red en un punto importante, le tiraste una derecha invertida y cerraste con una volea derecha. Pero con tu saque arrancaste, erraste un slice en el 0-30, se te veía ahí un poquito tenso. ¿Cómo te acordás, y bajamos en el tiempo, cómo manejaste la presión también ahí? Porque te podías haber quebrado y a lo mejor se te iba el partido así. Sí, sí, obvio. Son esos jugadores, esos rivales que cuando tenés una oportunidad la tenés que aprovechar. A mí se me presentó ese game, que yo jugué muy bien. Yo sabía que en el 15-40, sabía que si él erraba el primer saque, confiaba en que me iba a hacer saque y red. No sé por qué estaba seguro. Entonces por eso devolví metido y no le di tiempo a él a poder tener una buena volea y tener una segunda bola para pasarlo, sabiendo que él no era un especialista en la red. Y después el game de saque, sí, obviamente que arrancó tenso. Los dos primeros puntos, él también sabiendo eso, de que yo iba a estar tenso, jugó bien, me presionó bien y bueno, ahí en el 0-30 yo dije, bueno, acá tengo que salir a buscar el partido, no puedo esperar a que él cometa error. Y bueno, eso fue lo que hice, salí a buscarlo, fui a la red, terminé, creo que terminé el partido moviéndolo y con una derecha sobre su derecha winner. Y bueno, era la forma, digamos, ahí a veces hay que tomar riesgos y hay que ir a buscar el partido y a veces sale y otras veces no, esa vez salió. Lu Chorna decía, me dijo que la diferencia de los top, los grosos, grosos de arriba, es que saben ganar jugando mal, muchos partidos al año. ¿Y vos cómo te llevabas con esos días malos? Sí, no solo eso, sino que ellos normalmente un día malo de Ferre, de Nadal, de Djokovic, te juegan seis puntos. Un día malo de cualquiera de nosotros, jugamos dos. Entonces, y después lo que hacen, la diferencia es que ellos en los momentos de presión responden mejor que uno y te terminan ganando por eso. Por eso vos, si te fijás, por ejemplo, los récords de ellos de Tybrex siempre tienen récords positivos porque cuando se llega a las definiciones de los partidos, ellos responden mejor a la presión, están acostumbrados a eso y juegan mejor que la mayoría. Por eso ganan tantos partidos, independientemente de las aptitudes que tienen deportivas. Vos apareciste al comienzo, o sea, cuando primero estaba Mariano Zabaleta, Esquilari, en los finales de Puerta, Cañas, ahí, y vos apareciste. Y después siguió todo lo demás. Vos sos parte de la legión. ¿Ayudó que haya tantos, viste, que uno dice, bueno, si él puede, yo puedo? Viste, que se empujan. Porque antes había habido un vacío. ¿Es verdad eso? ¿Sucede? ¿Verdad eso, Chucho, de que ayuda? Sí, sí, sin duda. Nosotros, yo soy 82, soy la misma camada de Cori en Albandián y éramos los más chicos de esa camada, digamos. Y primero que entrenar todos los días con ellos y ver que ellos ganan torneos y que llegan a finales, y vos decís, bueno, pero si yo tengo el mismo nivel y entreno con ellos todos los días y les gano sets, ¿por qué no puedo estar? Esa retroalimentación que teníamos constantemente. Y después entrenamos, éramos 10, 12 jugadores que entrenábamos entre nosotros, estábamos entre los 50 primeros del mundo y entonces tenías entrenamientos de mucho nivel. Estábamos acá en Buenos Aires y entrenábamos entre nosotros y bueno, y eso hacía que mejoremos día a día. Y también a los que venían atrás, a las camadas por ahí que estaban afuera de 100 o los más chicos, que ellos en ese momento por ahí eran sparring nuestro, también les sirvió muchísimo y entrenaban con gente buena. Por eso siempre es importante para los chicos que arrancan poder tener jugadores buenos para entrenar, les sirve y aprenden mucho. Entonces los que venían atrás nuestro también aprendieron mucho y nos pudieron sacar el jugo, como quizás nosotros no tuvimos, porque la camada arriba nuestro, que por ahí era, no sé, Gumi, etc., eran pocos y bueno, ya la camada de Haite, Mancini y todos esos ya eran muy grandes. Entonces eso nosotros no lo pudimos tener. Seguramente, bueno, los chicos de ahora, ¿cómo los ves? Hay un grupo, tuve la posibilidad de entrevistar a todos, Los Cerundos, Los Tirantes, Baez, Echeverry, Burruchaga, Díaz Acosta, ahí todos los chicos, hablamos con ellos muy, muy bien, muy educados, muy simpáticos. ¿Les espiaste? ¿Los ves? ¿Qué te parece? ¿Puede haber otra futura, no sé si Legión, pero grupo fuerte? Sí, los conozco a todos porque, como te digo, ahora ellos se entrenan mucho con los chicos que están ahora, entonces me parece que es una muy buena camada. Yo no me gusta comparar con la Legión porque me parece que cada uno tiene que hacer su camino, su recorrido y no hay que llenarlos de presión con eso. Sí me parece una excelente camada, yo siempre digo, mi camada fue una de las mejores o la mejor de la historia que consiguió cosas importantísimas y es difícil igualar, pero no hay que entrar en esa comparación, me parece, y es muy buena. Y ahora con todo este circuito que hay acá en Sudamérica, de challengers y de futuros, me parece que va a haber muchos más chicos en el circuito y teniendo buen ranking porque eso era lo que necesitábamos. Digamos, acá hay mucha materia prima y mucho talento, hay grandes formadores, muy buenos entrenadores, pero la parte económica siempre es una traba. Y bueno, nos cuesta viajar a nosotros, por dónde estamos en el mapa, por la cuestión económica y toda esta gira que va a haber ahora de torneos en Sudamérica, sin duda que va a hacer crecer el tenis de acá. Bueno, ahí te manda saludos una gran actriz argentina, Lorena Meritano, que la vamos a entrevistar el día domingo. Le mandamos un abrazo. Así que, bueno, hablás muy bien. ¿Comentaste tenis en televisión alguna vez? No, nunca. ¿Te invitaron? No, no, nunca, nunca. ¿Te gustaría? La verdad que nunca me lo planteé. Es como que yo no soy una persona de hacer mucho futuro, viste, de decir que... O sea, cuando por ahí se me presentan las cosas, las analizo y si me gustan o me convencen, las pruebo. Como fue esto de entrenador, yo me retiré, estuve alejado del tenis como cinco o seis años, me dediqué a otra cosa. Al principio como que no quería saber nada y cuando me llegó la oportunidad de trabajar con Guido, lo analicé y, bueno, probé y me gustó. Así que como que no lo pienso mucho. Bueno, ahí de España nos ven, de todos lados. Profesor Guillermo Gorospi, un abrazo, que ya lo vamos a entrevistar, que escribió un libro, El sonido de la raqueta, te lo recomiendo. ¿Te gusta leer? ¿Escuché en una entrevista que decías, me gusta leer? Sí, sí, me gusta leer. ¿Qué lees, Chucho? ¿Qué te gusta leer? Sí, me gusta mucho la historia, la política, me gusta cada tanto alguna novela, pero sí, obviamente que ahora con un hijo es más difícil y hay menos tiempo, pero cuando viajo trato de llevarme un par de libros y leer un poco, bueno, trato siempre de estar informado, me gusta saber lo que está pasando. Qué lindo, y qué hobby, bueno, ahora claro, el lénete cambió la vida, pero vamos a suponer antes que era la música, bueno, leías, mirar televisión, qué sé yo, Netflix, sos de películas, sos de series, ¿cuál es tu...? Sí, sí, con mi mujer miramos muchas series, nos gusta porque, bueno, somos en ese sentido bastante parecidos, muy caseros, nos gusta estar tranquilos en casa, bueno, cada tanto salir a comer, nos gusta cocinar también, a mí, yo disfruto mucho la comida, me gusta comer, me gusta comer bien, me gusta también el vino, un poco. Perdón, ¿te cuesta mantenerte en peso, Chucho, o sos tendencia a mantenerte bien naturalmente? No, tengo la suerte de ser alto y... Sos alto, sí. ...que no se me note mucho, pero sí, hasta ahora estaré unos entre 8 y 10 kilos arriba. Bueno, pero bueno, es la buena vida, la buena comida y la buena bebida. Bueno, pero está bien, hay que disfrutar, viejo, mirá todo lo que está pasando, tanta gente que se nos va y, digamos, nos hacemos problemas a veces por tonterías, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, y cuando tenés un hijo también te cambia la perspectiva de todo y la forma de pensar, así que trato de disfrutar de las... No, de las pequeñas cosas, la verdad que no soy un tipo que sea extravagante con los gustos, me gusta disfrutar de todo. ¿Cuál es? A ver, a ver, ¿cuál fue el primer gusto que te diste con la primer plata que ganaste? ¿Algo que te querías comprar? No, me compré, me compré mi casa, mi casa. Lo primero que dije, voy a comprarme mi departamento. Qué lindo. Y bueno, lo pude hacer rápidamente, digamos, dentro de lo que son los tiempos del tenis. Y bueno, después me compré mi autito y así, no, no, pero nunca, como te digo, no tengo gustos así. Me gusta mucho, soy amiguero, familiero, me gusta juntarme con amigos, comer asado, jugar a las cartas, jugar al fútbol. Ah, una vida tranquila que lo hace cualquiera y, como te digo, no son grandes cosas. Y regalo a alguien, así, viste, que cuando uno gana su primera plata, a mí me pasó decir, quiero comprarle esto a esto. En mi caso fue a mi vieja, ¿no? ¿Vos qué? No, ayudé a mis viejos. En un momento compramos un fondo de comercio de un restaurante para que mi papá trabaje y, bueno, que estuvo muchos años. Nada, siempre estando ahí al pie del cañón para lo que necesiten, pero, por suerte, nada, nunca, tampoco, mi familia es una familia de misiones de toda la vida y tengo dos hermanos que son profesionales y que trabajan y tienen también... Así que, la verdad que no... Bueno, ahí dice Sebastián Glasten que cuentes algo de la barra brava, no sé, del ATP de Buenos Aires, no sé... Sí, en el 2001 fue cuando llegué a la final y que perdí en un UGA. Yo en ese momento entrenaba en una academia y, bueno, y todos los chicos que en ese momento entrenaban conmigo, bueno, él y también entrenaban jugadores que después fueron profesionales, Basallo, Bresisti... Muchos chicos que entrenaban conmigo iban a como barra brava y estaban ahí siempre al pie del cañón y estuvieron toda la semana conmigo. Mirá, y después todos llegaron, ¿no? Jugar muy bien, todos cien, todos metidos. Sí. Vos sabés que también los entrevisté a ellos, o sea que... Ah, ¿eh? Sí, 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 un día que estés aburrido ahí viajando y ponés buscando en mi canal, y vas a ver, te vas a encontrar... Me contaron cosas muy lindas de... Pero bueno, quiero... Te saco del tenis, el básquet, que a mí me encanta. Yo vivo acá, imagínate, en Estados Unidos. Yo fana de San Antonio Spurs por Manu, pero ahora de Denver por Campazo. Claro, seguro. Vos sé que jugaste hasta los 16, escuché todo. Hoy ves básquet, ¿te gusta ver NBA? Sí, sí, miro, miro. Es el deporte más me gusta. Siempre, bueno, jugué hasta los 16 y lo miro. Miro la Liga Nacional de acá de Argentina. Miro cuando puedo y pasan los partidos de la Liga de España también, que es muy importante. Sí, me gusta mucho. Y sí, me encanta. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, siempre trato de ir a algún partido, porque me gusta mucho. Y obviamente siempre es fan de los equipos que hay jugadores argentinos. Claro, ahora DEC también, ¿no? Viene a Oklahoma, creo. Viene a Oklahoma, sí. Así que, nada, sí, me encanta mirar. Me parece que es uno de los deportes más tácticos, más físicos que hay. Y es increíble ver como 10 tipos que normalmente miden más de 2 metros, intentan meter una pelota en un aro tan chiquito y, bueno, y lo hacen también, ¿no? Y me parece que es uno de los deportes más perfectos en ese sentido. La perfección que hay en la NBA, creo que hay en muy pocos deportes. En el fútbol, el arquero un poco es el tenista, porque, viste, está solo. Y en el básquet, vos que jugaste básquet, y entendés de básquet, ¿cuál sería la situación, el momento que se parece al tenis, Chucho? Te quería preguntar eso. No, bueno, uno es un deporte individual y otro grupal. En un deporte grupal vos podés tener un día malo y apoyarte en tus compañeros, en el tenis, estás vos solo y toda la presión recae en vos. A mí me gustaban las dos, pero yo cuando era chico era como muy cabrón, me enojaba mucho con mis compañeros. Entonces, me gustaba que toda la responsabilidad pase por mí, tanto los aciertos como los errores. Y, bueno, por eso también decidí jugar al tenis, porque si bien obviamente sentía que tenía más condiciones que el básquet, pero una cuestión muy importante era esa, que no quería depender de nadie. ¿Es Federer para vos el tenista más grande que viste? Más allá de los Grand Slam, ganar, me refiero en general. ¿Lo pondrías a la altura, es decir, así como Michael Jordan, siempre está en la referencia del básquet? Es una cuestión muy subjetiva decir quién es el más grande, porque obviamente es una cuestión de gustos y obviamente los títulos siempre es algo importante para poner a alguien en un ranking de quién puede ser el mejor. Yo creo que sin duda Federer fue el que más me gustó ver, el que más disfrutaba, el más talentoso, pero para mí el jugador más dominante que hubo en el circuito fue Djokovic. Yo creo que él en su nivel fue el más dominante de todos, fue sus 18 títulos de Grand Slam sin desmerecer obviamente a Nadal y a Federer, siempre fueron a ellos. Y creo yo que estando todos en su mejor nivel me parece que Djokovic es el mejor. No el que más me guste ver o el más talentoso, pero me parece que es el mejor. Pero como te digo, es una cuestión subjetiva absolutamente. El que diga que es mejor Federer es válido, el que diga que es mejor Nadal es válido también y es netamente una cuestión de gustos. ¿Viste la película de Vilas, el documental de Netflix? Sí, lo vi. O sea, ¿qué te pareció? Hay gente que le gustó mucho, otros decían, bueno, la parte donde se lo ve a él muy enfermo, que a veces puede resultar chocante. ¿Vos cómo la viviste eso como tenista que sos vos? Bueno, sí, Guillermo, en algún punto todos jugamos al tenis por Guillermo, porque Guillermo es un poco más chico que mis papás, por ejemplo, pero mis papás empezaron a jugar al tenis por Guillermo y por una cuestión hereditaria seguimos nosotros y sin duda que Guillermo es el mejor tenista que tuvimos y uno de los mejores deportistas de Argentina. Lamentablemente, bueno, él se enfermó y la verdad que es triste y duro verlo así a un tipo que era un animal, ¿no? Un animal en todo sentido, en la personalidad que tenía, en cómo era él. Pero bueno, lamentablemente el tiempo pasa para todos y bueno, a él le tocó una enfermedad difícil que obviamente la está enfrentando con la mayor integridad posible. Ahora, cambiando nuevamente, pero algo más divertido, ¿no? Vos estás en tu casa haciendo zapping y tenés NBA. ¿Fútbol te gusta? ¿El fútbol? Sí, me gusta, pero me aburre mucho últimamente. Bueno, ahí está. Entonces ya me estás empezando a contestar qué vas a elegir. No, baje, baje, baje. ¿De qué cuadro sos? De Racing. De Racing. Bueno, ¿estás jugando Racing, la semi de la Libertadores, la final de la NBA, o juega, no sé, Roland Garros? La final de Roland Garros. ¿Qué ves? La final de la NBA. Perfecto. Sí, o sea, hago zapping, obviamente. Claro, claro. En última instancia miro tenis. Después, fútbol, pero sin duda, sí, una final de la NBA, lo miro sin duda. Pero es lindo tener esa cosa diferente, porque me imagino que cuando jugabas te querías distraer y no estar todo el tiempo con el tenis, tenis, tenis. Es que eso siempre digo, yo hoy digo que el deporte que más me gusta es el básquet, pero porque el tenis era un trabajo para nosotros, nosotros no lo hacíamos para disfrutar, independientemente de que nos gustaba. Pero si me hubiese dedicado al básquet, quizás hoy te estaría diciendo que el tenis es el deporte que más me gusta, porque toda la presión y, bueno, para ser un trabajo para nosotros, a veces lo ves de otra forma y perdés un poco ese amor que tenés porque es tu trabajo. Y, bueno, ya para ir cerrando, pues te dejo para que estés con tu hijo y te agradezco por tu tiempo. Fue muy generoso de tu parte todo el tiempo, Chucho, y muy amable. Entonces, vos a un jugador tuyo, en este caso, bueno, Guido, ibas a tener, si seguís seguramente, otros jugadores, ¿qué te gusta darle que vos hacías bien? Que vos lo sentís y decís, esto te va a resultar, me dio resultado a mí. Estrictamente en lo técnico o táctico, ¿no? Mejor dicho. Sí, bueno, yo obviamente era un jugador diferente a Guido, ¿no? En estilo de juego. Yo, cuando yo empecé a trabajar con él, me senté un día y le dije, mirá, estas son tus fortalezas y tus debilidades son estas. Y, digo, estuviste toda tu vida 60, 70, estuvo un momento 40. Digo, si vos querés estar entre los 30 primeros, para mí tenés que hacer esto, digamos, tenés que mejorar. Y era su juego de ataque, su agresividad. Él era un jugador, siempre fue muy sólido, de errar poco, de correr mucho, de traer bolas. Pero, bueno, ese juego para mí tenía un techo. Y entonces le dije, si vos querés estar ahí arriba, tenés que incorporar cosas, sacar mejor, tener mejor derecha, ir más a cerrar puntos a la red. Y, bueno, él lo entendió y, obviamente, confió en lo que yo le decía. Trabajamos en eso y, por suerte, los resultados empezaron a venir rápido. ¿A vos te gusta estructurar a un jugador o a vos te estructuraban con patrones de juego? Que eso es otra cosa que se habla mucho, viste. Los patrones de juego, bajo presión. Mariano Zabaleta me decía, hay que tener dos o tres jugadas bajo presión. ¿Eso vos lo hacías? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Obviamente, en los momentos de presión, en los momentos importantes de un partido, uno tiene que buscar hacer lo que mejor sabe hacer. A veces, uno está mirando un partido y, no sé, es un punto importante y ves que un jugador saca, por ejemplo, y tira un drop. Y decís, uh, mirá qué huevos que tiene para tirar un drop en este momento. Y, al contrario, se está sacando la presión de encima y está haciendo algo que no está acostumbrado a hacer. Entonces, ahí es donde vos tenés que tener tus jugadas. Si vos, no sé, en mi caso, por ejemplo, mis mejores tiros eran el saque y la derecha. Entonces, yo intentaba sacar y ponerme derecha y manejar el punto con la derecha. Y tenía mis jugadas. Y, bueno, y lo mismo con Guido. Le digo, vos tenés que hacer lo que confiás y lo que mejor te sale en los momentos importantes. Y, bueno, tratamos de eso, de un poco de que él entienda como el famoso encadenar un punto, ¿no? ¿Para qué juega una pelota ahí? Si juega una pelota ahí es para intentar la próxima jugar al otro lado. O si repite una pelota ahí es por tal cosa. Obviamente, siempre dependiendo con el rival que estés jugando. Y sí, sin duda que hay que ser ordenado porque son muy pocos los jugadores que son desordenados y que a la larga les termina yendo bien. Sí, son jugadores que terminan teniendo buenos partidos o buenas semanas, pero a la larga eso me parece que no sirve. Claro. Y ahora la velocidad, Chucho, es impresionante, ¿no? Vos que estás ahí adentro. ¿Es más que antes? La velocidad de pelota, me refiero. Sí, todo. El deporte en general se volvió más vertiginoso. Hoy los deportistas son prácticamente atletas. Físicamente tenés que ser un animal. Y se perdió un poco eso. El talento, el buscar hacer cosas diferentes. Y creo que Federer por eso todavía está vigente, porque él haciéndose esas cosas le sigue complicando la vida a los jugadores. Y es un poco lo que yo trato de que Guido a veces haga, ¿no? De cambiar los ritmos, de jugar con slice, de tirar drops, de jugar bolas, las que decimos nosotros, chiquitas, para atraer a los jugadores a la red. Porque hoy normalmente los jugadores son muy buenos de fondo y corren muy bien, pero en la red no son buenos porque la volea no se entrena mucho. Entonces, bueno, sacar un poco de esa estructura de juego a los jugadores de su zona de confort y traerlos a los lugares de la cancha en donde no se sienten tan cómodos. Y de todos estos chicos que están asomando, ¿no? Un grupo de 15, 20 en el mundo. ¿Quién te parece que es más divertido de ver jugar? Si vos te tuvieras que sentar como espectador. Sí, a mí el que más me gusta y me parece que el que más condiciones tiene de todos es Zverev. Bueno, tuvo unos temas, obviamente, con, creo que, personales y con el tema de su saque hasta el día de hoy sigue, está luchando, pero me parece que él está un escalón arriba del resto sacándonos a Federer, a Nadal y a Jokovic. Qué bien. Bueno, ahí coincidimos. Me encanta. A mí también, Zverev. Así que, bueno, ojalá que mejore esa parte, ¿no? Difícil debe ser, ¿no, Chucho? Decirle algo, pará y decirle algo al saque. ¿Por qué tenés que estar, suponente que vos lo coacheás mañana, no? Y a mí me preguntaron, ¿qué sé yo? Yo no sé qué le diría. ¿Qué le vas a hacer? O sea, es difícil eso, ¿no? Porque el tipo ya está tres del mundo, seis del mundo. Tirá la bola acá, tirá la bola allá, ¿no? Sí, claramente es una cuestión mental, ¿no? Es una cuestión ni de técnica, ni de que es malo sacando, ¿no? Es una cuestión mental porque cuando él está bien con el saque derecho, es uno de los que mejor saca en el circuito y más duro saca. Pero, bueno, hay que ver cuáles son los temas que él tiene. Yo en un momento escuché que él había tenido algunos problemas personales con su manager y, bueno, no sé qué, algunas cuestiones más. Y, bueno, eso siempre te saca de foco y no ayuda para un deportista de alta competencia. Siempre hay que tener la cabeza lo más limpia posible. Y, bueno, ojalá que pueda recuperarse porque el día que no estén, digo, Coviz, Federer o Nadal, él va a ser uno de los que tome la aposta y va a ser uno de los que sin dudas va a mantener el circuito y a la gente expectante, ¿no? Y te quiero preguntar, no te quiero dejar preguntar por Dominic Thiem, porque como vos, revés a una mano, juegan así, por tentoso tenis, necesitan golpes grandes, ¿no? Espacios para jugar atrás, ¿te gusta verlo? Sí, me gusta mucho, es uno de los jugadores más potentes del circuito y me parece que, bueno, que Nico Masu le hizo muy bien a él. Creo que le enseñó a que no hay que pegarle a todas las bolas. Le enseñó a usar su slice, sobre todo en cemento, a no devolver tan metido. Él todo el tiempo quería devolver metido y jugar a los palos. Aprendió a devolver quizás un metro y medio atrás de la línea, en cemento que también se puede. Y, bueno, fue incorporando cosas y variantes y eso lo hizo un jugador mucho más completo. Y, bueno, hoy quizás hasta incluso rinde en muchos momentos mucho más en cemento que en polvo de ladrillo. Dos más. Esta de profe y después cerramos. Te traigo, o te llevan a hacer una clínica, chico, de 14, 16 años, ¿no? Que vos des una clínica de tenis en la cancha. ¿Qué ejercicios les haces hacer primero? ¿Qué te viene primero de instinto que hagan los pibes? Obviamente estamos hablando de entrar en calor, ya la hicieron, ¿no? Obviamente, pero ¿qué te gustaría que hagan primero? Que practiquen primero, Chucho. Las clínicas siempre son difíciles porque son, viste, que por lo general hay muchos chicos y es difícil aprender o enseñarles algo. No, pero perdóname, vamos a suponer que yo te doy dos canchas, hay seis pibes. Sí, lo primero que hago es verlos con sus tiros, obviamente, de fondo y en las direcciones. Y si juegan bien, intento ponerle objetivos para, digamos, sectorizar la cancha para ver la concentración que tienen y la capacidad que tienen de poder meter, no sé, 10, 15, 20 bolas en un sector determinado. Y, bueno, creo que eso es. Ahí te marca mucho cómo es el jugador, cómo su forma de entrenar, cómo lo hace, si concentrado o no concentrado, si tiene la capacidad de mantener eso, si lo puede hacer rápido o no. Me parece que esos son buenos ejercicios para ver cómo responde el jugador en un entrenamiento. La precisión, ¿no? Te estoy leyendo un poco la mente. ¿Te gusta ver que tengan precisión? Sí, a mí me gusta. Yo siempre le digo a Guido, y se lo remarco todo el tiempo, le digo a vos, sos un jugador profesional, y vos, la entrada en calor normalmente cuando empezás a pelotear por el medio con otro jugador, en 15 minutos vos podés errar una o dos bolas nada más, porque te picaron mal. O sea, no, no podés. Yo a veces le cuento y le digo, erraste en 15 minutos 15 bolas tiraste afuera entre la red o largas. Y eso no puede pasar. Y no es una cuestión de que vos seas bueno o malo, o sos bueno. Y es una cuestión de concentración nada más. Si vos te podés concentrar, no errás ninguna bola. Y eso tenés que hacerlo todo el tiempo, porque la competencia es difícil. En un entrenamiento es difícil que sea parecido a la competencia. Entonces, cuando vos haces esos ejercicios de precisión, de concentración, de presión, ellos responden mejor y es como que vos dentro de todo estás tratando de hacerlo lo más parecido posible a una competencia. Y jugar, Chucho, jugar con el score modificado, recrear, entre comillas, una presión. ¿Eso lo hiciste? ¿Te parece útil o no? No, recrear, viste, pesar 30 iguales. Hay coaches que lo hacen, lo he visto. Eso vos, ¿cómo lo ves? Sí, lo he hecho, pero me parece que a veces sirve y a veces no, porque en definitiva no es una situación real de un partido. Yo prefiero por ahí ir por el lado de, como te digo, hacer ejercicio de precisión, de decirle, bueno, hacemos derecha cruzada, te achico la cancha o te sectorizo y me tenés que meter 15 bolas acá. Y el ejercicio va a depender de vos. Puede durar un minuto si metés 15 seguidas, o 20, o puede durar 15 si vos no estás concentrado. Entonces, esa es una forma de que vos lo presionás, el tipo tiene que estar concentrado, y busca, bueno, quiero terminar rápido el ejercicio, entonces me voy a concentrar para poder meter bolas ahí. Me parece, yo, a mí me gusta más esa forma, pero creo que no hay, digamos, que una forma u otra esté bien o esté mal. Claro, claro. ¿Y Guido se banca eso? ¿Con él, con su experiencia? ¿Lo hace? Sí, es que hay momentos que hay que hacerlo, y él, hoy en día, viste que es difícil también el tema, o sea, las distracciones que hay hoy son muy grandes. En el teléfono es una lucha siempre constante, que el jugador deje el teléfono en el tiempo de entrenamiento que tiene, porque quieras o no, por más de que vos mires Instagram, o mires Twitter, o chates con un amigo, son motivos de desconcentración. Entonces, es una lucha todo el tiempo, y bueno, hay que saber también manejar eso, trabajarlo, y que el jugador te pueda rendir el tiempo que vos lo tenés en la cancha. Y la última del entrenamiento, porque quiero aprovecharte, no sé cuándo voy a volver a hablar con vos, si el jugador se pone loco en un golpe, no le sale, se tara en ese golpe, a vos te puede haber pasado lo mejor, ¿qué es conveniente ahí, Chucho? Insistir o decir, no, mirá, vamos a hacer otra cosa mejor, y después volvemos a eso. Yo lo saco, hago otra cosa, y después vuelvo, cuando está más tranquilo, vuelvo a practicarlo. Y quizás lo practico de otra forma, con algún otro ejercicio, me echando con algo, pero eso depende, cuando ves que el jugador está, está con la cabeza trabada, y está enojado, y no le sale, por ahí me parece que a veces no es bueno insistir, y es mejor ir a hacer otra cosa, y después traerlo de vuelta, para que practique. Genial. Bueno, y para cerrar, hablame de tu hijo, vos, todavía es un bebé, pero, ¿te gustaría que jugase al tenis, así que pasase lo que vos pasaste, aeropuertos, hoteles, y bien fue muy bueno para vos, te fue muy bien, fuiste exitoso, pero ¿cuánto llega, no? A los que lograste vos, no son, sos parte de un grupo selecto, como papá, ¿te gustaría verlo ahí en Ezeiza, y decir, bueno, se va a seis meses, vivir esa vida, o que sea más tradicional un abogado, un médico, no sé, un ingeniero? No, nosotros, a ver, mi mujer y yo somos deportistas, venimos del mundo del deporte, yo, sí, lo que voy a hacer es inculcarle mucho deporte, llevarlo al club, y que haga deporte, tenis, básquet, fútbol, que juegue, todo lo que quiera, si él el día de mañana quiere dedicarse a un deporte profesional, y nosotros vemos que tiene las condiciones para hacerlo, nosotros lo apoyaremos, si vemos que él dice, quiero ser jugador de, jugar en la NBA, y no sabe tirar al aro, y le trataré de explicar de que tiene que ir por otro lado, ¿no? pero siempre apoyándolo, y si él nos dice, miren, quiero ser pintor, porque me gusta la pintura, o quiero ser lo que sea, si lo vamos a apoyar, nosotros lo que buscamos, vamos a buscar siempre, es que su felicidad, y lo que a él le haga bien, entonces ahí, esa va a ser nuestra felicidad, y lo que nosotros vamos a hacer, pero siempre intentando el mundo del deporte, y el club, la vida del club, porque es sano, porque te aleja de, bueno, de todo lo que ya sabemos, y un club es un gran lugar para todo, para conocer gente, amigos, los valores que te da el deporte, bueno, todo lo que ya sabemos, pero él decidirá lo que quiera hacer. ¿Y tu ciudad en el mundo? ¿Dónde viste una visualiza? Me gustaría retirarme, vivir ahí, comprarme una casa, irme ahí, a tal lado, ¿vos dónde te ves? Posadas, obviamente, es mi ciudad, si bien yo, bueno, tengo 38, y hace 22 que vivo en Buenos Aires, y 16 viví en Posadas, o sea, mucho más tiempo que en Buenos Aires, pero bueno, mi lugar es allá, está mi familia, muchos amigos, y bueno, veremos, hoy, creo, cuando uno tiene un hijo, también siempre empieza a pensar en el futuro de su hijo, y en lo mejor para él, entonces, nosotros también tomaremos la decisión, y el lugar donde estaremos, siempre en función de lo que creemos, que es mejor para nuestro hijo. Muy lindo, bueno, te agradezco muchísimo, fue una hora muy linda, de muchas cosas que fuimos, el básquet, hablamos de todo, así que, y bueno, para el mejor jugador de básquet, tuyo, favorito, ¿quién? no te pregunte eso. No, Jordan, para mí, es un, un, el mejor basquetbolista de la historia, es el, alguien que, que cambió el deporte, cambió el básquet, hubo un antes y un después en la NBA con él, me gustaba Kobe Bryant, creo que son los, los tres mejores. Claro, bueno, y Manu, un genio, ¿no? Manu Ginóbili. Sí, no, Manu, un genio, Manu, un genio, lo que hizo en el básquet, como siempre digo, en un deporte de morocho, que en inferioridad de condiciones físicas, se destacó, la rompió toda, y ganó todo lo que ganó, un monstruo, un monstruo, una cabeza, yo siempre la comparo, creo, obviamente, sin conocerlo en profundidad, pero viéndolo, creo que es una cabeza muy parecida a la de Nadal, con un competidor nato. ¿Y qué deportista tuviste la posibilidad de darle a la mano que te impactó? ¿Algún grosso que conociste? Y yo siempre digo, creo que al único deportista que le hubiese pedido un autógrafo sería Jordan. Si tuviese, me saldría el cholulo solo con Jordan. Pero, bueno, creo que con Maradona me pasó algo impresionante, que creo que a todo el mundo le pasa, la energía que él irradiaba, y lo que él irradiaba cuando estabas con él, era algo impresionante. Tenía un, conocí como un aura especial, que bueno, que hacía que todo el mundo quede encandilado con él. Le regalaste, ¿no? Con Australia le diste la camiseta. Sí, porque él tenía, él era fanático de todos los deportes, él tenía un museo y le encantaba tener, y bueno, le regaló, creo, una raqueta, una remera, y bueno, pero él era fanático, él era fanático del deporte argentino, de todos, y siempre le gustaba estar en todos los eventos. Bueno, Chucho, te mando un súper abrazo, muchas gracias, fue un placer, y la verdad, bueno, no nos conocíamos, pero bueno, lo que hace este mundo virtual, la parte positiva, ¿no?, de las redes sociales, es esto también, estos encuentros. Así es, bueno, un placer igualmente, espero que lo hayan disfrutado, y a la orden, a la orden para lo que necesiten. Gracias, y ahora la bajamos al canal de YouTube, así que va a quedar ahí. Gracias, Chucho, un abrazo y cariño a la familia. Bueno, igualmente, gracias. Gracias a todos, un abrazo grande, adiós, gracias.